¡Nosotros no podemos permitir que estos militares que vienen de afuera, quieran boicotear solamente esta lucha que se hace con fines dignos, de un salario digno, de un trabajo digno, de unos acuerdos que se llevaron con personas supuestamente honorables. Reclamando nuestros derechos y hay que ser responsable porque si eso se llevó a acuerdo bajo comisión y fueron notarizados, ¿qué es lo que está esperando el Servicio Nacional de Salud para darle cumplimiento? El director del centro deploró la actitud asumida por el colegio médico y aseguró que esta solo afecta la tranquilidad de los usuarios. El colegio médico en la persona de su presidente se apersonó aquí para dentro del área de consulta, no permitirnos con el bullicio dar la consulta. Ya ahora mismo se están retirando, entonces reanudaremos de nuevo la consulta y los pacientes que vengan serán atendidos. Sin embargo, el presidente del gremio, Waldo Ariel Suero, insistió en que las protestas continuarán hasta que el gobierno cumpla con el reajuste salarial de un 25% a más de 4.000 galenos que todavía no han recibido el incremento, como se acordó en agosto del año pasado. Si ellos vienen con su tosudez, vamos a mantener la misma posición. Aquí hay que aumentarle el 15% a todos los médicos que no se le aplicó, porque con ese dinero él lo utilizó para aplicarlo en unos famosos incentivos de antigüedad en el servicio. Otros reclamos son el pago de los salarios a los médicos residentes de primer año y a los pensionados, quienes llevan meses sin cobrar. Ninguno de los médicos del Seguro Social hemos recibido ningún aumento y nosotros en nómina somos aproximadamente 2.000 médicos. Las demandas fueron apoyadas por algunos pacientes, aunque también se quejaron de las dificultades. Me está afectando porque yo venía tres veces a buscar y no podía conseguirla, porque cada vez que vengo están en huelga. Yo decía, el gobierno no les paga, los doctores no pueden ir a trabajar tampoco. Pero yo creo que ellos tienen su derecho porque tres meses sin cobrar a mi hija, ellos tienen derecho a protestar, porque cada quien que trabaja quiere su salario. La directiva del Colegio Médico reiteró que se mantiene abierta al diálogo y será este jueves cuando anuncien nuevas acciones para intensificar su lucha. Crisa Leidy Madé, 1 más 1.